Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en Kids ya por última vez porque ya en el episodio anterior terminamos con el episodio 3, pero nos queda una cosa pendiente y no es otro episodio sino repetir todos los episodios para como encontrar los otros finales alternos, por decirlo así entonces básicamente es eso, como no voy a repetir todo el juego porque realmente lo único diferente que estoy haciendo la primera vez es la decisión final o creo que todas las decisiones, entonces eso es lo único que va a estar como mostrado, no todo el recorrido porque si no, que ganas entonces vamos a empezar con el episodio 1, luego el 2, luego el 3, entonces vamos allá bueno llegamos finalmente al momento en el que cuando hicimos el episodio 1 le dimos las estampas al Shadow Classmate entonces básicamente lo único diferente que tenemos que hacer es no dárselas, pedirle nosotros a él a la que nos robó entonces esto fue la de nuestra lección la vez pasada, entonces esta va a ser la de ahora solo estaba dando una charla moral entonces nos dio la estampa después de decirnos así como qué futuro qué es lo que pretendes conseguir con todo esto qué no sé qué, qué no sé cuánto y todo eso por lo que sí tenemos todas las estampas a ver qué nos dice el señor este bien, bien, excelente has encontrado todas las estampas sabía que tendrías éxito estás listo para aceptar tu deseo finalmente aquí está finalmente me puedo liberar de todas estas restricciones que mi mamá me puso puedo hacer lo que quiera he parado delante de la fiesta de cumpleaños a pesar de haber ganado en un como reto difícil todavía me siento ansioso damn debería haber deseado tener el valor para enfrentarme a cualquier dificultad respira hondo respira hondo respira hondo puedes hacerlo pum es una desgracia la familia tiempo qué estás haciendo aquí mamá tiempo esto no es lo que había deseado crees que no sé crees que no sé lo que estás intentando hacer sé lo que pasó por tu mente ven a casa ahora mismo conmigo ahora mismo eres mi bebé todo lo que hago es por tu propio bien David oh que está mal con mi niño con mi bebé no te preocupes mamá estará aquí por contigo para siempre pequeño niño de mamá solo me tienes que escuchar por el resto de tu vida ok bien bien este es un buen final lo mejor de ambos mundos la mamá es feliz el niño no tiene problemas todo como planeado a menos que hay algún niño desobediente en tu familia también y ahí está el otro ending ok otra vez no encontramos el nombre del Shardusten porque ni idea de dónde está pero ese fue el final otro final final alternativo del episodio 1 toca el del episodio 2 ok esto no es como una de las decisiones finales pero quiero ver qué pasa si no estoy mal la vez pasada vimos como el rescuer de patient entonces vamos a ver qué pasa con el support de colleague ajá son civiles como servants que son como empleados como siervos todos deberían seguir las reglas por nuestra gran sociedad long live motherhood 2 third with the same brush tú eres de la misma calaña olvídalo no nací a través de amor de igualmente así justo como going home right ajajaja no pasa absolutamente nada con decirle que no aunque esta última parte tiene como referencias a los otros dos episodios por lo que acaba de decir que es encriptor de una señora con el cuerpo de una peacock que es como un pájaro y el otro que era un niño en una pared de autobús entonces entonces pues eso está ahí ya llegamos al final del tercero ya sólo nos queda ver qué pasa con el otro final creo que ahí está el que escogimos la vez pasada let go of them entonces vamos a ver este qué pasa ever since that accident desde que ese accidente pasó tengo miedo de volverme mamá no quiero un hijo he estado evitando ser mamá eh judgment announced o sea es como juicio anunciado el defensor no ha aplicado a ser mamá antes de la deadline antes que se acabe la deadline en vista de eso se va a juzgar al candidato como no calificado para ser mamá eh de acuerdo con la ley el defendent el defensor como se diga está sentenciado a una vida en prisión es patético que la ley que he defendido ahora me amenaza un cierto recurrimiento en la melodía del pasado ahora se repite es una melodía huming que no sé qué significa no puedo recortarme la letra pero pero cada palabra suena como os duele como fuego huming away in the end it drifts on like an old story in the past al final solo derrapa una historia de vieja del pasado no hay nadie a mi lado que pueda ayudarme pum ese fue el otro final support colleague ajá find your identity también lo hicimos save mother sigo sin saber dónde está release rebels lo hicimos que no found past protagonist tampoco lo hicimos creo yo no sé lo hicimos no sé cómo pero sí ese fue el tercer episodio que personalmente creo que es el peor de todos simplemente por el gameplay no es realmente nada impresionante pero con eso ya concluye como toda la serie completa de kids ya completamos todos los episodios uno a uno y solo nos queda como nada ya hicimos todos los episodios ya hicimos todos los finales alternativos entonces nada esto ha sido todo por hoy esto ha sido todo por kids y nada hasta la siguiente a la siguiente